La nueva ley de licores sigue generando dudas en cuanto a su aplicación y el efecto que tendrá sobre las finanzas de los departamentos. Por eso, desde la Federación de Departamentos, los gobernadores le solicitaron a la Nación que se expida prontamente un decreto reglamentario que ayude a acelerar la implementación de la ley y que tenga en cuenta las inquietudes de los departamentos. El subdiretor de gobierno de la Federación Nacional de Departamentos, Láziz de Robles, argumentó que son demasiadas las dudas de los secretarios de Hacienda de los 32 departamentos del país para la aplicación de la ley 1816 de 2016. Por ello, le pedirán al gobierno nacional un decreto reglamentario para aplicar la nueva ley de licores en los departamentos. Pero creo que la urgencia que se tiene en esta implementación requiere que sea un decreto que salga con prontitud. Entonces, sí se requiere con urgencia esta reglamentación. Y es que por la carencia de la reglamentación de esta ley se vienen generando muchas inquietudes y falta de conocimiento en la reglamentación. Cada vez que nos vamos reuniendo van surgiendo nuevas inquietudes y eso es precisamente lo que queremos atacar, proteger a los funcionarios. Tras un encuentro en Bogotá con el director del DANE, el subdiretor de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y el director de asuntos legales del Ministerio de Comercio, los 32 secretarios de Hacienda coincidieron en afirmar que la implementación de la ley de licores debe ser especial para los casos de frontera como Amazonas, La Guajira, Nariño y Arauca.